Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y estoy aquí una vez más después de como 5.000 años. Me asenté demasiado de YouTube porque pues resulta que ya entré a clases, tengo exactamente un mes desde que entré a clases y pues yo pensé que pues con una buena organización, con un buen manejo de mis tiempos y con mucha responsabilidad para mis tareas y el trabajo o sea para todas esas cosas que engloban a la educación o a los estudios pues pensé que iba a tener tiempo para hacer absolutamente todo pero pues la realidad es otra. Resulta que de mi carrera los semestres más difíciles o los que son en serio más, más pesados son quinto y séptimo semestre. Esos son los que dices, uff, si los pasas, considerate ingeniero. Resulta que yo estoy en quinto semestre. Entonces eso significa que tengo que estar responsabilizándome mucho, porque tengo un montón de trabajos, un montón de tareas y tengo una materia muy pesada como un profe muy especial. Así que pues bueno, tengo que estar poniendo mucha atención a mis estudios por eso, es que no he estado subiendo videos. Así que después de explicarlo y pedir una gran disculpa, yo sé, o sea, tal vez muchas personas porque ya me lo han dicho, van a decir, bueno, si no tienes tantos suscriptores porque hablas como si tuvieras muchos así sea una persona que vea mis videos, yo siempre voy a tener el compromiso con esa persona. Ese es el motivo por el que yo hablo como si muchas personas me vieran. Tengo 33 suscriptores y yo creo que es justo y necesario dar una explicación a esas 33 personas que me dieron su suscripción y están aquí viendo mis videos. Así que pues ya, para no ser tan largo, este video, como ya pueden ver en el título, este video va a tratar de un tema un poquito más sensible, triste e importante. Vamos a hablar de cómo puedes sobrevivir en esos días especiales o por lo menos lo que yo hago para sobrevivir. Normalmente cuando llegan esos special days la problemática principal son los cólicos. Esos dolores agudos y estorbosos, irritantes, ¿qué te recuerdan? ¿Qué sí? Llegaron esos días. ¡Cólicos! Sin duda, todas odiamos los cólicos, es decir, nunca he escuchado que alguien diga ¡Oh, genial, cólicos! ¡Nos estoy listando todo en mi boca! ¡Ago, me encanta sentir el dolor y llorar! ¡Ay, cólicos! No. No. Así que aquí traigo 10 consejitos que yo aplico y que a mí me sirven mucho para sobrevivir en estos días de horror. Número 1. Haz ejercicio con regularidad. La práctica de ejercicios de bajo impacto, es decir, ejercicios que todos podemos hacer, no debe ser necesariamente que pesas, que irte a correr 3 kilómetros. No, no, no. Ejercicios sencillitos, ya sea bailar 5 minutos en tu recámara, subir y bajar escaleras unas cuantas veces, correr 20 minutos, todo lo que te obligue a tener actividad física se considera como ejercicio de bajo impacto. Todo eso te ayuda a liberar endorfinas y las endorfinas son compuestos químicos que reducen el dolor de manera natural. Vamos con el número 2. Aplica calor en tu abdomen. No importa si no tienes una bolsita térmica, que es lo que normalmente se recomienda, si no la tienes, puedes hacer más cosas, por ejemplo, planchar una toallita y con ese mismo calorcito que se genera en la tela, pues aplicarla. Incluso una vez me recomendaron calentar una tortilla y ponérmela en el abdomen, pero no lo hice porque guácala. No me pareció lo más convincente en ese momento y creo que la comida no es para esas cosas, así que pues simplemente no lo hice. Número 3. Bebe infusión de manzanilla desde dos días antes de tu periodo y durante tu periodo. Pienso que desde el tiempo de nuestras abuelitas ya estaba ese tip, ese consejo, entonces si ha pasado de generación en generación es por algo. Número 4. Y este sí, que sí, que sí, o sea, yo, yo... ¡Funciona! ¡Funciona! Es tomar té de jengibre. El jengibre actúa como un antiespasmódico y un desinflamatorio. Esto por ende te ayuda a desinflamar y actúa muy eficazmente para reducir el dolor. Número 5. Toma un baño de agua tibia. Un baño de agua caliente te ayuda a relajarte, a sentirte mejor y por lo tanto también reduce el dolor. Como ya veíamos lo de poner una bolsita térmica en el abdomen o algo tibio en el abdomen, pues obviamente si te bañas con agua calientita, tibiecita, también va a tener el mismo efecto. Aparte de que un baño diario te ayuda a mantenerte limpia y fresca y qué mejor que en esos días sentirte de esa manera. Número 6. Y este yo creo que es el consejo que más me ha servido. Un día fui con una doctora. La doctora me dijo, a ver, cuéntame qué es lo que comes. ¿Comes mucho chocolate? ¿Comes muchas frituras? ¿Tomas mucho refresco? A todo pues, contesté que sí. Esta doctora me dijo, o sea, no te tienes que reprimir completamente ya toda la vida para no tener dolor, ya no vas a comer nada. Simplemente come normal lo que tu mamá cocina y pues sustituye cosas. Si tienes ganas de unas frituras o no, pues tal vez por esa parte te vas a reprimir. Cámbialo por frutas, por verduras, cambia el refresco, por agua fresca. No chocolates, no frituras, no gaseosas, nada de azúcares en exceso, nada de café. Dos semanas antes de tu periodo, hazlo. Y tal vez en cuanto pase tu periodo, la siguiente semana ya puedes comer normal. Puedes ir con tus amigos a comer y todo, un pastel, un chocolate, lo que quieras. Yo a veces lo aplico, a veces no, porque pues bueno, soy débil. Pero igual estoy tratando, o bueno, quiero empezar otra vez con los buenos hábitos. Así que si les gustaría que hiciera un video acerca de una sana alimentación, algunos ejercicios de bajo impacto y todas esas cosas, díganme en los comentarios para tomarlo en cuenta y poderlo hacer. Número 7. ¿A cuántas no les pasa que en esos días tenemos un humor bipolar? Estamos felices, estamos tristes, cualquier cosita que nos dicen ya nos hicieron llorar. Entonces lo que yo recomiendo para esos días, para acabar con la bipolaridad, es que te tomes un tiempo para ti sola. Esto no es un tip para el dolor, pero sí es un tip para sobrevivir en esos días. Métete a tu cuarto, ponte tus audífonos, escucha música, ponte a escribir, ponte a leer, ponte a dibujar. Haz lo que tú quieras, pero relájate. Relacionado a lo que mencioné en el consejito anterior, trata de conseguir una pelotita antiestrés. Tal vez pueda ser muy útil para esos momentos de ansiedad. Número 9. Utiliza la ropa interior adecuada. Calzones de abuelita. Ponte algo un poco más cómodo, algo que tenga un buen ajuste. Esto te hará sentir más libre y más cómoda a lo largo del día y podrás realizar todas las actividades cotidianas de la mejor manera. Y por último, pero no menos importante, la número 10. Usa ropa cómoda. Usa algo que tú sientas que todos los días del año se te ve bien, algo que te haga sentir segura, pero sobre todo algo que te haga sentir cómoda. Y no uses, por favor, ropa blanca en la parte de abajo, porque si hay algún accidente, pues va a ser más notorio. Además, aunque no suceda nada, tú vas a estar preocupada porque sucede, porque traes pantalón blanco. Pues eso es lo que a mí me ha funcionado a lo largo de los años, lo que he aprendido, lo que he aplicado y que me ha dado resultados en verdad muy satisfactorios. Si tú tienes algún otro consejito, déjalo en los comentarios. Me encantaría ver qué tips, qué secretillos tienes para sobrevivir a esa tortura. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y espero que si te sirve, me lo hagas saber con un like. Y te dejaré mis redes sociales por aquí para que me sigas. Y si haces algo de mis tutoriales anteriores, me puedas mostrar tus fotos para ponerme muy feliz por saber que te sirvió. Y pues... ¡Suscríbete! Abajo de esta pantalla hay un botón rojo, le das click y quedas automáticamente suscrito a este canal. Yo me despido y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!